Sarayaku, su existencia es milenaria. Vivimos en estas tierras desde tiempos inmemorables. Nuestro mundo es el bosque amazónico. Todo lo que está hablando y todo lo que está haciendo es por seguir existiendo todavía, para que no se pierda toda nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra vida. La esperanza de este pueblo es seguir viviendo. Hemos mantenido bien unidos, con una fuerza. ¡Viva Sarayaku! Esa utopía podía ser aquí en Sarayaku, pero esa utopía es real, es viviente. Somos símbolos poderosos de la vida. Creo que Sarayaku fue como una luz dentro de tantas confusiones que en otras comunidades tenían. Proteger la naturaleza. La responsabilidad es de todos, es de todo el mundo. Estados Unidos, Europa, Japón, China, Rusia y otros países poderosos económicamente, políticamente. Igual nosotros tenemos aquí nuestro poder. El poder de la vida. 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 Gracias.